La promoción turística de México se ha basado en los últimos tres años en los comentarios que puedan emitir a favor de esta industria los funcionarios mexicanos, tanto en foros internacionales como en el tianguis turístico, que solo se realiza una vez al año. De acuerdo con la solicitud de información dirigida a la Secretaría de Turismo, durante este periodo no se ha ejercido ni un solo peso de la partida destinada a la promoción turística, ya que la estrategia se centra en hacer esfuerzos para mejorar los mecanismos sin especificar cuáles son estos. Esto contrasta con las necesidades de este sector, uno de los más golpeados durante la pandemia, como lo demuestran las cifras oficiales que se han dado a conocer y que muestran cómo la pobreza ha crecido particularmente en los principales destinos turísticos del país. Con la pandemia de COVID-19, la afectación en los estados turísticos de México se tradujo en pobreza. Baja California Sur y Quintana Roo, lideraron la lista de las entidades con más crecimiento de población que vive en esta condición. Por lo tanto, al hablar de la recuperación, se atraviesa el tema de la reactivación turística y la estrategia de México para impulsar a toda la industria. La propuesta de solución que se planteó desde el Coneval fue acelerar la reactivación de esas zonas para empezar por recuperar las cifras de pobreza previas a la pandemia. El Coneval fue acelerado por el Coneval fue acelerado por el Coneval fue acelerado por la